Muchas gracias por su sintonía. Nicaragua realiza el cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones de multiamenazas en distintos puntos de nuestro país. Uno de los escenarios fue en el mercado Roberto Güemes. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, realizó el cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas en distintos puntos del país. Uno de los escenarios fue el mercado Carlos Roberto Güemes en el que participaron las brigadas locales de ese centro de compras, integrada por personal de Conmema y los comerciantes, así como las instituciones gubernamentales. El simulacro se llevó a cabo bajo la hipótesis de un sismo de 7,7 grados en la costa del Océano Pacífico y en el caso del Distrito 5 de Managua, el sitio más afectado fue el mercado Carlos Roberto Güemes. Aquí actúan todas las técnicas especializadas de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional, de nuestros bomberos, pero cómo las brigadas también desde el mercado puedan empoderarse para trabajar en función de darles seguridad a los que nos visitan al mercado y también a los comerciantes, identificar los puntos de riesgo, identificar dónde son las áreas seguras, identificar también dónde están nuestras potencialidades de respuesta en relación a la capacitación que se tiene. Fueron cinco escenarios los que se recrearon en esta zona de la capital. Aquí se pusieron en evidencia cinco escenarios, primeramente con la autoevacuación que pueda surgir de todas las estructuras orgánicas que tenga el mercado, poderse dirigir a un punto seguro, posteriormente evidenciar si hay alguna persona que no se podía mover por sus propios medios, cómo actúa la brigada, cómo atiende la brigada, pero después posteriormente también el escenario de estructuras colapsadas, que por un evento tilógico la gente puede quedar colapsada, cómo las brigadas pueden actuar. Posteriormente tenemos un incendio que también por alguna eventualidad se puede dar y los rescates verticales, que un compañero en mantenimiento se puede haber quedado atrapado en esos espacios y se puede atender. El simulacro es con el objetivo de preparar a la población ante desastres naturales y situaciones de riesgo. Bueno, porque así estamos preparados por cualquier desastre que haya en el mercado y nos apoyamos uno a los otros, los comerciantes, muy buenos. Nos avisan por medio de parlantes, nos llaman que hay un temblor y que busquemos como evacuarnos. Entonces todos los comerciantes que hemos participado en esto evacuamos a los otros compañeros. Unas 70 mil personas aproximadamente y alrededor de 6 mil brigadistas participaron en este cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. Con imágenes de Héctor Escobar.